Tu ingrato proceder cambió mi vida Y ahora ya no soy quien por ti muere Y todo aquel amor que te brindaba Ceniza se volvió por tus destenes Contigo yo aprendí a vivir la vida Y gracias mil te doy por tus traiciones Sabré bien retener esta experiencia Y así no sufriré más decepciones No tienes corazón No tienes alma Te gusta hacer sufrir Eres ingrata Pero sé perdonar Tus crueles falsas No te guardo rencor Por jugar con mi amor Eso no es nada No tienes corazón No tienes alma No tienes corazón No tienes alma Apártate de mi lado Que lo nuestro se ha acabado No tienes corazón Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que se daba Pero de aquella bandolera Ya no queda nada No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Y ahora el piano Y en el piano Mariano No tienes alma No tienes alma No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Apártate de mi vera Apártate de mi lado No tienes corazón Porque no tienes alma No tienes alma